De Arabi, saludamos para Abel Pelio y Luis Espinosa por la tierra de Pallanes. Mañana de mañanita, yo me voy de peluda. Yo me voy de peluda. Llorando te quedarás. Aún me te olvidé, yo habrá acercado más los amigos. Amigos y familiares, muy tristes van años. Amigos y familiares, muy tristes van años. Para Gloria, Esther, Hilda, Rubio. Me alejo de mi tierra, me voy a otro lugar. Y nos vamos a la provincia de Chachapuera. Mis canciones van a escuchar. Mis canciones van a escuchar. Qué mala suerte la mía. Ay, qué mala suerte la mía. Con cariño para Julio Rodríguez. Ay, 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 qué mala suerte la mía. De mi pueblo, mamá, mamá, mamá. Ya tengo que recordar. Y de la donde me ha ido, yo no me puedo olvidar. De mi pueblo, mamá, mamá. Ya tengo que recordar. Y de la donde me ha ido, yo no me puedo olvidar. Y de la donde me ha ido, yo no me puedo olvidar. Y de mi pueblo, mamá, mamá. Y de la donde me ha ido, yo no me �ins. Ve mi pueblo, mamá, mamá. Yo tengo que recordar. Ni que nada me he matido, yo no me puedo olvidar